El recuerdo de Inés vino en ese instante a mi mente. ¿Quién tocaría la puerta? Tal vez la soledad. Me perturba más bien este tránsito lento, pandémico. Cambio duro, combo difícil si los hay. Sigo. La solitaridad abraza hasta la colilla del cigarrillo. Ahí creo que ya no estoy sola, ni loca ni muerta. La vida me juega un péndulo que a veces es tobogán, otra sub y baja. Si golpean, me voy a levantar. ¿Y si llegó la hora? ¿Y si llegó la carta de Ernesto? No, no, no. No, Isabel. Nadie vive en el mundo ni en el convento. Giro mi vista. El atardecer relaja mi mente. El cielo celeste y rosa aún dan color al horizonte y también los verdes rurales, los esqueletos y a las ruinas. La casa habita en mí y yo en ella. Entre las dos somos un hogar sin puertas. Ya estamos listos. Llegó la hora. También yo he de morir y de partir.